Lucía, ¿dónde te encuentras? Sí, estamos en Italia, es de noche. Veo que hay unas personas que están como si fueran unas túnicas con capucho de color negro. No se le ve el rostro, son hombres y mujeres. Y veo que hay tres niños, o sea, hay dos niños y una niña, pero son de siete años los tres. Ellos los ponen en medio, alrededor hay unas antorchas, son tres en los que llevan esas túnicas. Son siete hombres y seis mujeres. Alrededor de esas encuentran varias antorchas y en medio están los tres niños. Los tres niños los obligan a que se tomen de las manos y quedan como en una especie de triángulo. Y hay un pentagrama donde los niños están, o sea, están en medio. Ellos empiezan a estar en un estado como de trance, es luna llena, estamos en una zona abierta. Es como un campo. Y veo que pues hay posesión en ellos, en los ojos de los niños. ¿En quién? ¿En los niños? No, en ellos no. Los niños tienen mucho miedo. En los adultos empiezan a hablar como en latín, empiezan a hablar en latín, pero con la voz de los entes, así con voces muy graves. Incluso también las mujeres hablan ellos en latín, lo que yo escucho y por dentro son las voces de los entes, o sea, se mezclan. Entonces empiezan a descargar mucha energía endoplasmática, están haciendo como un ofrecimiento a sus deidades. ¿Y quién es Vicente? Es uno de los niños. Uno de los niños, entendido. Sí, se llama Luca, el niño. Y veo que tienen muchísimo miedo, pero les dicen que si se salen de ese, pues le dicen de ese círculo van a morir. Por eso a través del miedo los, pues los mantienen ahí, ahí dentro. Los niños empiezan a llorar, veo que la niña y él, o sea, se orinan de tanto miedo que tienen, empiezan a temblar y los otros empiezan a absorber más energía. Por la parte de arriba hay un remolino muy grande que es un portal por donde bajan muchísimos entes y están ahí alrededor, hay reptiles, hay gárgolas, hay insectoides, hay demonios. Sí, hay muchísimo, muchísimos entes y este portal se mueve así como en forma circular, absorbiendo toda la energía. O sea, están haciendo como, es un ofrecimiento, pero todos hacen con una daga. Primero la ponen aquí en la parte de la palma, bueno, al revés de la mano derecha aquí en la palma y luego aquí hacen como, como si fuera un sello aquí en la parte cardíaca. Una vez que lo hacen, también se ponen en la daga donde quedó la marca de la sangre, ahí se hacen un corte. Y pues simplemente están renovando contratos con estos entes. Le dicen que les ofrecen a los niños para que les sigan dando muchísimo poder. Estas personas tienen control, ¿sí? ¿Qué edad tienen los niños? Siete, los tres tienen siete años. Ok, continúa. Según estas personas es la única edad en que se puede hacer esto, con niños de siete años. Ok, ¿y los van a asesinar o en qué consiste el ritual? Únicamente se los están ofreciendo. Ya los niños cuando es tanta el miedo que tienen y la descarga que ejercen sobre ellos que caen desmayados, los tres al mismo tiempo. Pero ya fueron implantados en todo este proceso. ¿Los niños? Sí, caen desmayados y ahí mismo les hacen el mismo procedimiento. Les cortan la manita izquierda, pero con su propia mano, o sea, toman la daga con su manita y hacen este corte. Se la ponen en el corazón y después con su mano igual hacen esto. O sea, está la mano del adulto. ¿Hay algún ente mayor que dirige? Sí, estoy viendo que es un draco, que es el que dirige todo esto. Ok, continúa. Ellos pues ya quedaron marcados y pues también establecieron un contrato. Veo que los dejan ahí toda la noche porque la luna los tiene que bañar, es lo que dicen. Cuando los niños están desmayados tienen, es como una orgía la que tienen ellos alrededor. Sí, los otros. O sea, digamos que una mezcla, ¿no? Todos contra todos ahí. Ya cuando terminan su ritual, ellos vuelven otra vez, pero tienen muchos dispositivos y ellos entidades dentro. Ya después ellos se retiran y los niños cuando despiertan no recuerdan absolutamente nada, pero les cubren la herida, o sea, la tienen, pero hacen una especie como si fuera un holograma aquí en la mano y en el pecho. O sea, sí tienen la marca, pero los entes hacen que no, que no se la vean para que no recuerden nada y tampoco sienten dolor. Veo que uno de los tres niños ahí tenían a sus padres, o sea, ellos mismos los ofrecieron. ¿Entre los tres? Sí. Y ahí estaban los padres de los niños, o sea, los papá y mamá. Y veo que al día siguiente pues realizan sus actividades. Es una comunidad pues es muy próspera, viven bastante bien. Estamos en el siglo XII. Ok, continua. Pero veo que este chico, Luca, se empieza a dar cuenta de que tiene unos pensamientos muy diferentes a los que tenía antes. Tiene como una necesidad de como de ver, como de explorar su cuerpo, ¿sí me entiendes? El suyo, y también explorar el cuerpo de las niñas y de los adultos. Cuando se están cambiando unas niñas que se bañan en el río, las está espiando. Pero él nota que eso no es un comportamiento de él, sino es incentivado por los entes. Y se le hace bastante extraño porque pues él es un niño, son muy puros los pequeños. Y veo que en una de esas noches, o sea, a la segunda luna llena, o sea, más o menos como mes y medio, dos meses después, sigue a la mamá porque se da cuenta, o sea, está dormido el niño y tiene otra hermanita de tres años. Ella está muy dormidita en una cunita de madera. Empieza, él se despierta, empieza a espiar a la mamá. Primero ya había salido el papá a la mamá y ve que se ponen en el mismo lugar. O sea, cada luna llena eligen a tres niños ahí de su comunidad y hacen lo mismo. Entonces, él como que le llega una especie de rayo así en su cabecita. O sea, en la parte de él. Tienen los mismos siete años. Sí, esto ocurre dos meses después de que sucedió este proceso con él. Sí, empieza a observar, hace lo mismo con los niños. Estos se desmayan, los marcan y después pues tienen esta orgía a los adultos. Y empieza a sentir mucha ansiedad porque empieza él a recordar lo que le había pasado. Unos como pequeños flashes, nada más de escenas así como escenas así cortadas. Empieza a sentir muchísimo miedo y otra vez se vuelve a orinar y vuelve a regresar a su casa y se pone las manitas acá y empieza a tener como... O sea, ya estaba por fuera. Sí. Estaba por fuera del aro. Sí. Entonces, él se siente como desprotegido porque dice, recuerda, es que me dijeron que si yo me salía de ese círculo me iba a morir. Entonces, él realmente siente que se va a morir y lo asocia. Yo creo que sí me voy a morir porque tengo estas sensaciones, estos pensamientos, no sé qué voy a hacer. Él hace un conteo de los... O sea, calcula que siempre... Observa el cielo. Siempre que hay luna llena hacen esto con los niños. Y hace como una especie de conteo de todos los niños que les han hecho esto. Entonces decide, pero pasa todo ese lapso, pasa como año y medio de este proceso que hace el conteo. Porque él tiene muchísimo miedo. Él en todo ese tiempo siente y piensa que se va a morir. Y los entes poco a poco les hace más implantaciones y más dispositivos, pero eso lo hacen cuando él duerme. Pero él sí siente mucho peso, peso en la psique, peso físico, emocional. Un día se arma de valor y dice, no, yo tengo que hacer algo con esos pequeños. Entonces, algunos de los niños recuerdan un poquito, pero la mayoría, ¿no? Lo que hace con estos niños son 48 niños. 48 niños los que... Han pasado por ahí. Sí. Entonces a todos los reúne porque los engaña. Dice que van a hacer un fuego. Yo los voy a llevar a un paseo en el bosque. Vengan conmigo. Nuestros padres no se enteran. Ellos están en sus cosas. Ustedes saben. Dice, sí, sí. Y los padres pues casi no les hacen caso a los niños porque pues hacen sus rituales y ese tipo de cuestiones y trabajan en el campo y todo eso. Y le dice, sí, los papás están pues en sus labores y se lleva a los niños. Una de esas noches que están dormidos se los lleva con unas antorchas. Ellos ingresan al bosque, pero él ya no piensa en regresar a los niños. Él lo único que quería es sacarlos de ahí. Porque dice, si yo voy a morir ellos también, entonces vamos a morir de una manera, digamos, agradable. Yo no quiero que ellos sufran lo que yo. O sea, él hace ese liderazgo con todos esos niños. Sí. Sí, para ese entonces ya casi tiene como ocho años y medio, aproximadamente casi nueve. Ah, entendido. O sea, es que son de las idades iguales. Entendía. Entonces ya se los lleva al bosque, pero de repente se pierden, llevan dos días perdidos, beben lo que encuentran de los ríos, lo que agarran de las frutas. Los padres pues los empiezan a buscar, pero los entes los dejan así porque también descargan energía luplasmática. Los tienen ahí entretenidos en sus rituales y como siguen con los temas de las orgías y de los pactos y todo eso. Los niños no sienten ese amor, o sea, los buscan porque quieren seguir haciendo sacrificios y también han hecho abusos con ellos, o sea, no solamente de ese tipo, sino a nivel sexual y golpes. Entonces para eso también quieren los niños, en algunos sí se despierta el amor, pero no en todos. Los entes así los mantienen separados. Los niños ya están perdidos y empiezan a llorar, o sea, muchos empiezan a llorar, incluso él. Entonces dice, por favor, por favor, ayúdenme, pero no sabe a quién pedirle, ayúdenme, por favor. Y veo que va pasando una carreta, son dos asnos y están, son como, son como frailes. Están viendo qué pasan ahí y llevan así como alimentos. Entonces los niños les hacen señales a ellos. Ya, ya, ya. Sí. Dice, por favor, por favor, ayúdennos. Les hacen así en sus, en sus ropajes. Dicen, no hemos comido, por favor. Y ellos nos dicen, pobres niños. Y se, bueno, hacen la señal, ¿no? De la cruz de ellos. Y les reparten alimento. Dicen, pero es que, ¿cómo es posible que ustedes se encuentren aquí? Y les explican y dicen, eso es acto, eso es acto del demonio. No podemos permitir que eso suceda. Entonces ese monje se queda, bueno, fraile, sí es fraile, se queda con ellos. Y el otro que no, no está tan lejos del lugar donde están, es como una especie de abadía. Sí. Y va por otras carretas y se van llevando así poco a poquito a los niños. Y los reciben ahí y les empiezan a, o sea, de entrada, es como, como si fuera una fortaleza. Se abre la parte, o sea, de una puerta, se abre hacia abajo. Sí. Y ellos, ellos entran así con, con las carretas. Y dicen, aquí les vamos a enseñar lo que significa tener a, le dicen al todopoderoso a Dios en su corazón. Y entras, va Vicente. Sí, sí, es Luca, el que, el que está ahí, o sea, todos los niños a, a quien rascató. Y les empiezan, primero los alimentan, después los bañan, pero no tienen ropas porque es como de la estatura de ellos. Entonces, pues, de lo que tienen, de unos costales, de lo que pueden, les hacen como, como unos, una ropa para, para los niños, niños y niñas. Y les muestra, eh, una imagen y está, pues está, lo que, pues lo conocemos como Jesús crucificado. Pero aquí en la parte de, del pecho tiene, o sea, marcado el corazón. Sí. Y, y es lo que les dicen, van a recibir a Dios en su corazón. Ese es el sagrado de, el sagrado corazón. Y lo que les empieza a decir es lo que significa. Significa que es el Dios que los ama, el Dios todopoderoso que los ama, y por lo tanto ustedes los deben de amar. O sea, es como decir, él los ama, pero deben de, de hacerlo para que sea recíproco. Entendido. Bueno, les hacen una especie como si fuera un bautizo en un río. A todos les ponen la manita en el corazón. Y luego, lo primero que les hace, les tapa la nariz y lo sumen hacia atrás. Y ya cuando regresan, les ponen la mano, o sea, el agua la levantan y la ponen así en su cabeza. Que dice que con ese acto les van a quitar todo, o sea, los demonios que traigan. O sea, todo lo malo que les había pasado para iniciar una nueva vida. No he entendido. Veo que pasa el tiempo y los niños se quedan ahí. Pero las niñas las apartan. Las llevan como unas mujeres que están siendo como iniciadas, como si fueran unas como monjas, madres, algo así. Sí. Es un sector que queda como a dos kilómetros de ahí. Ya los separan, ellas siguen su proceso porque dicen que no se tienen que mezclar. Lo hicieron para ayudarlos. Las mujeres en su tema y los hombres en su tema. Entendido, sí. Se da cuenta el niño de que va sintiendo cambios muy positivos. Se siente contento. Lo enseñan a ordeñar a las vacas, a sembrar, a cocinar, a todos. Esas actividades se sienten muy, muy felices. Pero ellos tienen ya presentes los dispositivos del proceso anterior. Entendido, sí. Entonces veo que él se le aparece en los sueños la imagen de Jesús, pero estoy viendo que es un ente. Pura programación. Sí. Proyección holográfica. Sí, es una proyección. O sea, lo que está haciendo la proyección es un ente y se demuestra esa misma imagen que ven crucificada y le dice yo te doy todo mi corazón hacia ti. Sí, yo veo que tú tienes una marca en tu corazón que yo voy a sanar. ¿Me permites? Sí, por favor, ayúdame. Hizo pacto ahí. Entonces, ajá, el pacto, pero aparte un dispositivo aquí en la parte cardíaca. Son unas grapas que le ponen en la parte de la aorta, en la parte de ventrículo derecho y aurículas, ventrículo izquierdo no lo logran implantar. Queda libre, pero de todas formas no les importan a los entes porque ya le hicieron otra implantación de lo que ya tenía. Ok. Veo que pasa el tiempo y llegan a la edad de los 22 años cuando él decide consagrar su vida a ese proceso, o sea, religioso. Pero solamente, o sea, para ser un fraile como ellos, solamente se pueden quedar ahí. Él hace también una especie como de, pues como ritual religioso, o sea, bebe vino, leen mucho, o sea, tienen acceso a una especie como de biblioteca. Él ya es fraile y es uno de ellos, pero tienen que raparse la cabeza. ¿Y qué halla tiene ahí? Tiene 22. ¿22? Es muy joven, como llegó muy chico, como que le permiten ese proceso. Ah, entendido. Veo que cuando él ya recibe esa como especie de iniciación o ordenación, él se queda dormido. Sí, él se queda dormido, pero veo que también él, o sea, tanto de la parte masculina como las mujeres, o sea, las monjas, se llegan a juntar. Hay un como tipo catacumbas que hay debajo de ahí de la abadía. Hay unos como, como si fueran unos pasadizos, ajá. Y hay unas salones grandes con unas, unas antorchas. Los sentes se muestran esto en los sueños, o sea, solamente en los pasadizos. Y él se despierta esa misma noche y decide ir, toma otra de esas antorchas y ve también unas orgías entre los hombres y las mujeres, pero también hacen eso con otros niños. O sea, y él vuelve a vivir eso que ya había sido superado y se le empiezan a despertar muchísimas, muchísimas más cosas. Pero ahora no sabe qué hacer, queda completamente en shock. Él puede ver, pero no en su totalidad a los entes que están ahí. Los ve como especie de sombras. Hay veces ve los cuernos de unos de los demonios, las alas de unas gárgolas, no completamente. Eso hace que se reactive una implantación que tiene. No sabe qué hacer, se aparta llorando y se queda, porque le designan como unas pequeñas habitaciones a cada uno. Viven de una manera austera en cuanto a sus objetos personales. Se pone a llorar así y dice, no sé qué voy a hacer, por favor, ayúdame. Sigue sanando mi corazón, sigue sanando mi corazón. Pero finalmente termina involucrado ahí en las orgías, ¿o qué? No, él no accede, él para nada. Él una vez de lo que vivió de niño, no quiere. Entonces, pero todos tienen que involucrarse. Llega el momento, como ya recibió esa iniciación, que lo obligan. Dice, ahora te vamos a enseñar lo que hacemos nosotros, que es muy normal. Lo sienten en una silla, lo amarren y lo obligan a ver. Él lo quiere, él cierra los ojos, le abre los párpados, está totalmente inmovilizado. O sea, tanto físicamente como por medio de los dispositivos. A las entidades. Sí. Empieza a tener un gran colapso nervioso. Es como el corazón, la presión arterial empieza a subir, empieza a subir. Se desconecta de la realidad y se queda como una especie de... O sea, se mete en sí mismo y se pierde, como si fuera un limbo interior. En ese lapso, los entes le muestran otras líneas de tiempo donde él ha sufrido abusos o él ha sido abusador, que son las menos. Le muestra todos estos procesos para que tenga muchísimo más sufrimiento. Ese sufrimiento hace que otra vez se vuelva a conectar, pero él ya está bastante dañado, sobre todo a nivel psíquico y emocional. A él no le importa tanto el físico porque él decía que eso iba a sanar. En ese momento, como saben que él no accede, todas las personas, tanto las monjas como los frales de ahí lo empiezan a rodear. Y empiezan también a hablar el lenguaje de los entes. Y esa energía sale hacia él y le empiezan a... O sea, los entes que están dentro de ellos lo empiezan a hacer, a rasgar, así en su cuerpo. Sí, de 4D se rompe la barrera a 3D y le empiezan a investigar, a rasgar. Sí. Cuando de repente él ya no puede más, él se da por vencido, pero dice Dios, Dios, llévame, llévame. Ponen, ponen en mi corazón, tu corazón, tú llévame. Soy tuyo, esto ya no puedo soportarlo. Pero él todavía cree firmemente en esa imagen de que lo va a salvar. Y en ese momento se le aparece pues este mismo ente y lo desencarna y se lo llevan a una nave. Ahí en ese instante el shock de la situación lo llevó a desencarnar. Sí. ¿Los llevan a una nave y después a dónde los llevan? De la nave los llevan afuera de la atmósfera de la Tierra. Se puede ver aquí, bueno, el holograma. Sí. Y después de ahí hacen unos ajustes de todo su aspecto físico y abren un portal y lo dirigen hacia el sector de la jerarquía. ¿Un laboratorio, don, qué? Es una especie como de cavernas. Sí. Donde ahí ponen el aspecto físico, lo ingresan como en una especie de cápsula. Entendido. Y lo preparan para otra vida. Bien, vamos a terminar de tiempo. Dice que de los cuatro a los cinco años celebraba misa solo detrás de una puerta sin que nadie lo viera por allá en un rinconcito. Verifica que se veía esa situación que pasaba. Sí, él tiene muy arraigado este proceso que le enseñaron los forales en esta abadía. O sea, se lo inculcaron y se lo enseñaron muy bien. Él se aprendió todo el proceso y es lo que está repitiendo ahora. O sea, como que se activa una memoria genética de aquella línea de tiempo. Entendido. Dice que siempre sigue una persona muy solitaria. Verifica que se debe. Él no quiere tener contacto con las personas. No sabe por qué. Pero digamos que su parte luz le indica que tiene que apartarse porque las personas pueden causarle algún tipo de daño. Él se aparta como tipo ermitaño. Pero no porque tenga una especie como de amarguras. Es como un instinto de protección. Porque se siente muy seguro en el lugar en donde está. Entiendo. ¿No deja de ser una programación? Sí, también programativa. Ok. A los seis años se dio cuenta que recibió dos rayos de luces dorados que entraron por la garganta. Eran como lanzas muy finas, dice él. Y a esa misma edad le apareció un holograma del sagrado corazón que después a los días lo recibió físicamente. Verifica cuáles fueron esas lanzas que le entraron finas por la garganta. ¿Qué sucedió ese día? Bueno, unas lanzas es un dispositivo que enviaron los cientes para hacerle una implantación en la zona de las cuerdas vocales. Entonces, la tiroides y también una especie como de cinto de color dorado que tiene alrededor del cuello. Es como si fuera un aro, un aro para someterlo. Y cuando ve que recibe el sagrado corazón, se le aparece pues esta misma entidad de antes que le muestra esta especie como de corazón. Que significa simplemente que el amor de Dios, la fe de Dios, el amor de Dios que le tiene a los hombres y que él, ese mismo amor, él lo debe de dar a él. Lo querían reorientar, ok, al catolicismo religión, ok. Sí, otra vez, sí. Y dando programación, ¿cierto? Sí. Le pasaban dos situaciones extrañas que él dijo, no sé cómo explicar eso cuando estaba muy pequeño. Dice que siempre a su casa llegaban personas un poco raras, quemaban Saumerio. Y notaba que cuando llegaban a casa, en el caso de un señor que se llamaba Homero, siempre que lo quería mirar, desviaba la mirada y no sabe por qué. Pero en una ocasión sabe que él la atendía cerca a un cementerio. Fue una consulta, su mamá fue, pero le dijeron, no, usted no es, los niños no pueden entrar, se queda ahí. Y él estando afuera sabe que entró hasta adentro y vio todo. Y en otra ocasión también le pasó que su padre le dijo, no, no vayas para allá. Había unos vecinos que practicaban cierta religión y estando en la calle vio cómo entró sin entrar y vio todo lo que había en la casa. Nos describió puntos y detalles, pues, pero no los vamos a dar acá. Primero verifica por qué entregaban siempre personas a casa y no les gustaba mirarlos, que lo miraran, no les gustaba mirarlos a los ojos, a él. Y luego esas dos escenas donde está la del consultario del cementerio y la otra que tenemos de la familia que pertenecía a otra religión. Describen, por favor, qué dice la luz. Desplázate a esas dos escenas. Sí, me las pones simultáneo, pero voy a escribir lo primero. Cuando esas personas hacen como eso con el saumerio, o sea, los entes le repiten la misma dinámica a través de rituales. Porque ha habido muchos rituales en la vida de él y en otras líneas de tiempo, le vuelven a repetir el mismo esquema. Y no le sostienen la mirada porque los entes que tienen saben que él sabe que los puede identificar. Y es por eso que no permiten el contacto visual. En la otra escena, cuando él ve todo lo que acontece, es igual, o sea, él sabe muy bien lo que pasa en este tipo de lugares, o sea, de baja vibración. Él puede detectar, a veces puede ver a los entes, pero normalmente más lo siente, siente el ambiente tan denso. Y sabe lo que hacen con los niños, o sea, él lo tiene como consciente. Él tiene también muy arraigada la idea como de ayudar y de proteger a los otros. Entendido. Muy bien. Pero, si hablamos energéticamente, ¿cómo hizo para que su cuerpo energético se desplazara y él quedara ahí? ¿Cómo desarticuló eso para ver por dentro de esos, tanto en ese lugar, en la oficina del señor, como en la familia? Sí, los entes le hacen, le permiten ver. ¿Y por qué buscan que sea y que, por qué buscan hacer eso en él? Porque se requiere cierta habilidad en el ADN para poderlo hacer. Sí, o sea, él, bueno, él tiene, si tiene ciertas facultades, los entes aprovechan todo esto. Es que es como un conjunto de muchos procesos, porque lo quieren, lo quieren confundir, pero también lo quieren desviar. O sea, quieren que si no entra en la parte ritualista, digamos, que entre en la parte religiosa. Están poniéndole diferentes puntos para ver en cuál va a entrar. Pero él no se ubica en ninguno, él está rechazando todo. Bien, y dice que de pequeño tuvo abusos, igual, por parte de hombres y de mujeres a la edad de 10 años. Y también le tocaba testificar cómo su padre abusaba de su madre de una forma bastante violenta. Verifica a qué se debe que activaran las programaciones de abusos, tanto de hombres como de mujeres. Sí, porque esa es la parte, sobre todo en la infancia, donde quiebran a la persona. Y tiene estas situaciones, bueno, distintas situaciones durante toda su vida. Por el potencial que tiene, tiene un gran corazón. Porque él quiere ayudar a otros. El tema de abuso está muy marcado en varias linas de tiempo. O sea, tanto hacia él, en contra de él, como a su alrededor. Y le vuelven a repetir la misma dinámica. Bien, bueno, así es como los entes dominan a los aspectos físicos cuando quebrantan la sexualidad y desvían el potencial de la misma en un individuo. De manera que después no se pueda parar con facilidad y pueda hacer una activación energética fuerte y consolidarse. Y activarse desde ese punto de la sexualidad. Entonces hacen unas programaciones en los seres humanos para tratarnos de desviar en lo sexual. Tanto en hombres como mujeres. Dice que solicitó una sesión con William. Y pues cuando inmediatamente le dijo que había tenido contacto sexual con hombres. Pues este lo trató bastante mal. Y dijo que él buscaba guerreros que fueran mujeres. Bien mujeres, bien mujeres, bien hembras y hombres bien machos, bien machos. Lo programó un año después. Decidió cancelar la sesión. Y conecta con nuestra información. Verifica por qué los llevan a esa activación. Sí. Bueno, aquí él espera pues un trato amable, un trato como compasivo y con amor. No lo recibe. Lo que quieren también, o sea, los entes es que vuelva a recibir esta misma dinámica. Como de no comprenderlo a él, de no ayudarlo. De un juicio hacia él, aunque no lo lograron desviar. Lo querían dirigir ya sea a la bisexualidad o a la homosexualidad. Pero él ha presentado muchísima fortaleza. Se da cuenta de que esta dinámica no proviene de él. Él conecta, él conecta, digamos, él tiene que conectar desde su corazón, desde el amor con la otra persona para poder confiar en este caso, en el proceso que está pasando ahora. Dado que en esa misma programación lo pusieron a experimentar tanto con hombres como mujeres. Es decir, ha tenido parejas de ambos sexos. Lo que no nos ponía a nosotros en un punto en el que nosotros podíamos generar un juicio ante nada. Nosotros estamos para ayudarle al ser humano desde el amor a solucionar. Y cabe aclarar que tengo muchísimos testimonios de personas que han sido maltratadas por parte del terapeuta, tanto hombres como mujeres. Lo que nos lleva a comprender que el principio fundamental es el amor. Y ya hay que trabajar en esa frecuencia, desde realmente ayudar al otro, no importa cuál sea su punto, porque sabemos que no es el otro. Es la programación que le han impartido vida tras vida tras vida. Por eso estamos viendo la parte regresiva, donde nos está mostrando lo que pasó con él. Él no lo eligió, lo programaron las entidades para poder hacer una extracción. Es ahí donde tenemos que aprender a vibrar en una frecuencia correcta para ayudar a los humanos y tener resiliencia, amor por el otro. Para poderlo orientar, porque dicho está que está buscando solución, o sea, que él quiere salir de su situación. Está significando eso, que su potencial es muy alto. A diferencia de otros que quizás no puedan salir, tendrán su momento. Bien, dice que en el año 1975 entró a una orden religiosa. Y ahí estuvo por 10, 11 años, hizo votos en el lugar de lo que llamarían consegración de por vida. Estuviste en los franciscanos, querido amigo Vicente. Y ahí se enteró de muchas situaciones, donde habían mezclas sexuales de hombres con hombres, también llevaban mujeres, las sabían ingresar. Y decía, esto no, esto no es mi enfoque. Él quería tener un enfoque, o estuvo en su enfoque en la teología y ayudar a los demás. Y de ahí, al notar todo eso que pasaba en esos 10, 11 años que estuvo ahí, decidió pedir la salida. La salida y por orden papal, pues se la firmaron. Y entonces se inclinó hacia la ayuda de los seres humanos. Verifica por qué lo dirigen en el 1975 a pertener a los franciscanos. ¿Qué buscaba? Activándolo ahí. Bueno, ya los entes como que lo obligan a que renueve ese voto. Ya se llegó la hora de volver a firmar un contrato, por decirlo de alguna forma. Y lo vuelven a dirigir a la dinámica religiosa. Él siente, pero... O sea, siente amor. Desea tener un proceso de amor para ayudar a otras personas. Es que eso lo tiene bastante, bastante marcado. Pero le repiten igual la misma dinámica de esos dos procesos de abusos. De, digamos, orgías o todo este tipo de cuestiones sexuales, de rituales. Buscan activar ahí. O sea, le muestran eso para que pase lo que pasó en la otra vida. Si lo activan, pero también se niega. Y terminen quisiéndoles para otro lado. Como sea, pues se les trata de salir de la programación. Aunque finalmente le activan. Pero finalmente renuncia también porque está buscando ayuda. Sí, él ha sido bastante fuerte. Muy fuerte y no lo han logrado doblegar. Incluso no solamente es fuerte. O sea, a nivel emocional, a nivel psíquico. Sino también ha sido una persona que ha procurado instruirse en cuanto a diversos temas. Y por eso mismo también tiene las herramientas para darse cuenta que esto no es correcto. No solamente por lo que ve, por lo que siente, por la información que tiene. Y decide terminar con este proceso. De hecho, tenemos un punto donde estuvo durante años estudiando el tema de la hipnosis ereccioniana, reflexología, reiki y montó una fundación para ayudar a niños que tienen problemas mentales. Entonces, que básicamente es imposible tirar hacia atrás y tratar de utilizar todas las herramientas necesarias para ayudarlos. Pero bueno, no se pudo. También estuve estudiando todo el tema de Madame Bablaski. De manera que eso lo llevó a un despertar y una activación. Entonces, lo orientó hacia algún día encontrar estos videos, esta información. Y ahora va en su camino. Bueno, verifica por qué termina en esa búsqueda de ayudar a los infantes. Sí, porque esto es que lo tiene muy dentro de su corazón en ayudar a otros. Lo que había sucedido en la línea de tiempo anterior, cuando él presenció los abusos a los niños, se le despertó esa emoción de ayudarlos, de protegerlos, de sacarlos de ese esquema. Para que pudieran tener una vida saludable, alejarlo de todo aquello que los daña. Y es lo que está haciendo también en esta línea de tiempo. Ahora que, bueno, que es adulto que es más consciente. Ese deseo de ayudar, de alguna u otra forma lo ha llevado a cabo, pero los entes le cuartan ese tipo de, bueno, de su proceso de avance interno y de avance en la ayuda a los demás. Incluso, pues, le cortan, digamos, la información, a tener acceso a cierta información, le cortan también la economía para que él no se pueda seguir como expandiendo en ese sentido. Bien. Desplázate a casa, descríbeme, por favor. Uno, dos y tres ahora. Sí, estamos aquí. Hay 38 entidades. Hay un draco, que es de, bueno, de una jerarquía más baja. Hay grises, hay insectoides, hay gálgolas. Hay la tecnología que hay. Es una especie como de rayos de color dorado, de color rojo, de color amarillo, de color azul, que entran en diferentes partes del cuerpo para activar y repotencializar los dispositivos que él presenta. Hay dos portales, uno donde duerme y otro en el techo de uno, de un baño, ahí hay otro portal. Y la tecnología también que presenta es una especie como si fuera un succionador de la enciendoplasmática. Siempre está activo por la parte del techo. Está girando en este momento de esta forma. Entendido. O sea, tiene un día tiempo y no utilizamos todas las entidades. Muy bien, Artinanti y Bastaltur rápidamente detienen la línea de tiempo. Empiezan a someter de forma simultánea a todos los centros, cascos, cerros electromagnéticos, extremidades en las colas, alas, en los cuernos. Tecnología es apartada, es eliminada. Los portales neutralizados y cortan comunicación con el exterior. Nadie se puede mover. Entendido. O sea, un portal dimensional, arriba en 27.000 humanos, los verificamos, cercamos todo allí. Si el portal se abre, un mano de luz arribando. Todos están aquí. Vibración de frecuencia corresponde. Rápidamente acordona toda esta área, hacen un refuerzo de luz. Bien, ¿y cómo llamas ese jefe? Es con Q. Quean Duki. Quean, ¿qué? Quean Duki. Duki. ¿El Draco? Sí. Vamos a ir a otra línea de tiempo. Donde estaba en el ritual y estaba el Draco, cuando era un pequeño de 7 años. ¿Listo? Sí. Neutralizamos la escena atrás. Uno, dos y tres ahora. Sí, aquí estamos. Todos los humanos detienen línea de tiempo y de forma simultánea a todos los entes. Todo este proceso está completamente detenido. ¿Cómo llamas ese Draco? Del ritual, el jefe ahí. Este es de jerarquía más alta. Se llama... Queala, mansar. Queala... Queala, mansar. Mansar. Verifica si estaba bajo el mismo lineamiento de la imagen arquía. Quean Duki y que le dan mansar. Queala, mansar. La luz indica que son los mismos. Ah, lo traen entonces ahí. Sí. Vamos a casa. Sí, aquí estamos. Bien, le dio un infarto y tiene estérmica. En corazón. Vértigo. O sea, esos están como las grapas que tiene energéticas, pero ya las tiene en 3D. Sí. Y ventrículo izquierdo, ¿qué? A eso está libre. ¿Está libre? Está libre, sí. Listo. Vértigo. ¿A qué se debe el vértigo? Y problemas y malestar en espalda. Sensación de dolor. A la altura también del corazón, pero en la parte trasera. O sea, que viene a dar como en homoplatos más o menos. Ok. Voy de arriba hacia abajo. Estoy viendo que hay una intervención en la parte del tallo encefálico y se interconecta con la parte auditiva. O sea, que es lo que tiene que ver con la zona de equilibrio y de movimiento. Sí. Esto luego lo activan y pierde una sensación espacial y empieza a sentir como vuelta. Eso es lo que se llama vértigo. Eso lo hacen simplemente para cortar todo su proceso, para que se sienta desorientado. No solo físicamente, sino energéticamente, para que se sienta desbalanceado. La parte cardíaca presenta los dispositivos que había mencionado antes, pero están todavía más arraizados a esta zona. La aorta, o sea, tiene una grapa más grande y lo que hacen, lo quieren reactivar otra vez, a través del proceso de, o sea, de los estén que tienen. Le quieren provocar como una falla cardíaca, pero no se ha dejado, digamos que no se los permite llegar más allá. Entendido. Déjame con Keanduki. Uno, dos y tres ahora. Keanduki, ¿me escuchás? Que tiene aspecto físico Vicente. Veo que finalmente, aunque ha opuesto resistencia para que su sexualidad no sea trajinada, tergiversada, manipulada, en cierta medida han tenido un avance a punto de confusión, pero que lo ha llevado también a decir, stop, tengo que hacer mi conexión y orientar muchas áreas, pues también han flagelado su economía, tema de salud y para fortuna de él, pues ha tenido unas experiencias energéticas donde, aunque ha tenido dispositivos dirigidos por ustedes, pues experimenta cómo sale su cuerpo energético estando despierto y visualiza algunas cosas comprobadas por él mismo al preguntárselas a otros, aunque no estuvo dentro de esos lugares. Y eso lo lleva o nos lleva a comprender que su ADN tiene potencial, por eso lo subyugan. Así son ustedes con el humano que tiene potencial. Lo subyugan en lo sexual, en lo económico, en lo sentimental, lo alejan de la humanidad, o sea, del contacto con otros seres, de la frecuencia del amor con sus familiares, para someter y someter y someter y someter y llevar al máximo de extracción, pero sobre todo relegar, estripar el potencial de un humano, hasta que despierta, como es este caso. Ah, humano, ustedes no tienen salida, incluso cuando están dormidos, quieren salir y nosotros reirigimos ese proceso como el que acabas de mencionar. O sea, únicamente le permitimos ver lo que nosotros queremos. No, pues ya se le acabó la fiesta con él, porque entendimos la parte regresiva y entendimos lo que le sucedió en esta existencia, pero lo que es notorio en Vicente es que su activación cardíaca, pese a que la tienen intervenida, va enfocada a la ayuda de los demás y ayuda a los demás, significa activación de amor. Ayuda, ayuda a esa palabra estúpida, a este campeón. Lo que le sobra es potencial en la activación, quien es capaz de ayudar desde el amor, hace una activación del mismo punto del cardíaco, en conexión. Ahora con su mano, eso va a tener un súper potencial. Humano ingenuo, no humano, él no lo va a lograr. En cualquier momento explotamos su zona cardíaca. Es que tú vas a desaparecer junto con tu jerarquía, explotamos, tú ya no vas a existir más. Eso se te acabó, el paseo ya ahí se acabó. La manipulación, la transgresión del ADN en él se acabó. Eso ya va a pasar a la historia. Dame el nombre de tu jerarquía. ¿Cómo dijiste? Huacalao. Huacalao. ¿Y ese es un qué? Un draco. Un draco. ¿Y de qué color tiene? Un mes blanco. Blanco. ¿Cuántas alas? Ocho. ¿Y o qué? Ocho pares de alas, tonto. ¿Y cuántas cabezas tiene? Dieciocho cabezas. A veces, dieciocho. ¿Cuántas de chatarra y cuántas biológicas? Ah, humano, porque depresionadas son nueve, nueve reales. Las demás nueve chatarras. Nombre del planeta, ya que tienes todo ahí. Sunku. Sunku. ¿Cómo? Sunku. Sunku. Te va a eliminar cuando sepa que me diste todo para yo llegar a ese planeta. ¿Por qué me haces hablar humano? No puedo evitarlo. Pues, Flores, no te puedo llevar. Tienes un aspecto físico sometido. Junto con el otro de la otra línea de tiempo, que ahorita van a quedar para el final. Haz cambio. Uno, dos y tres. Luz, iniciar un portal dimensional arriba en todos los humanos luz que sean necesarios para tomar cuadrante. ¿Listo? Sí. A tu comando, el portal se abre. Humanos, luz están llegando y están siendo verificados. Ya todos están aquí. Vibración y frecuencia corresponden a humano luz. Son todos positivos. Ok. Muy bien. ¿Nos podemos desplazar por los portales o qué? Sí. Ok, procedemos. Utilizamos jerarquía, luego el planeta y todas las bestias que lo ocupan, donde lo custodian y está su ejercicio con él. Luego todo el cuadrante, laboratorio, donde tengan demás situaciones, experimentaciones y... Pero seguimos. Uno, dos y tres. Descríbeme. Bien, nos movilizamos a través de los portales. Ya rápidamente nos encontramos en el cuadrante de la jerarquía. De forma unificada, todos los humanos luzen. Esparcen su energía lumínica, deteniendo toda la línea de tiempo y proceden a someter a la entidad. Alcanzan a moverse un poco de las alas. Ya tienen este proceso de desprenden unas ondas que quieren hacerles daño. No pueden hacer nada, lo tiran contra el piso, empiezan a engañar las alas de patas, la cabeza, la cola. Y una vez que ya está sometido, su armamento ya es eliminado. Inhibido también biológicamente lo envuelven en una burbuja de energía luz. Unos humanos luz se quedan en custodia. De forma simultánea proceden a someter a todo el ejército, a todo tipo de tecnologías, sistemas de defensa satelitales completamente inhabilitados. Se van a donde están, hay unos laboratorios donde está el contenedor de energía lumínica y de forma simultánea están viendo humano luz y aspectos físicos. Entonces, les tapan todas las cápsulas, empiezan a salir. Esa energía luz empieza a repotencializarlos. Ya que están completamente liberados, repotencializados, realizan el proceso de la fusión. Ya todos humanos luz y aspectos físicos liberados, repotencializados y fusionados. Y también todos los entes están completamente inmovilizados. Y todos los del planeta y bestia neutralizados. Sí, todo lo que corresponde a la jerarquía está completamente neutralizado. Dijo que la jerarquía es aguacalau. Sí. Bien, déjame con esas jerarquías cambio. Pero Ilea, tu honor es que haga esquivación cerebral. Sí, en proceso. Procedemos. Lista. Uno, dos y tres ahora. Aguacalau. En total, ¿cuántos días tienes sometido a Vicente? 840. Le jugaron de la otra y le dieron palo. Pero aquí está. De pie. Reconociendo tu potencial, porque es bueno. No cabe duda. Todos los seres humanos en el holograma sometidos hasta que se activan, despiertan y se vuelven un problema para las bestias en cuarta. Eso nos pasó. Por eso tú estás neutralizado. Y tu súbdito nos dio coordenadas del planeta. Lo que lleva a la neutralización de todo. Lo que tienes, experimentaciones. No tienes nada que hacer ya. Perdiste todo. Y este aspecto físico se reveló. Se devolvió y se levantó. Exactamente. Pese a la mechonía que le pegaron, dijo, ¿qué hago? Voy para adelante. Siguió su instinto, su corazón. Aunque lo tiene intervenido y grapado, pues lo llevaron a un infarto. Me imagino que la intención, poder activar las grapas que tiene en ambas partes y esperar penetrar al lado izquierdo. Pero les quedó grande pese a todo el proceso. No, mano. Este es un contenedor rebelde. Así como ustedes. Fuerte. No podemos permitir que contenedores como ustedes se sigan expandiendo. ¿Y qué vas a hacer tú si tú estás en una espiral doble de arriba, para abajo, de abajo, para arriba. Alas organizaditas. Tecnología desaparecida. Viste como la luz la desintegró. No podemos permitir, ¿no? Tú vas a ser eliminado por el dominio que has tenido sobre los aspectos físicos en el holograma. Al punto de la presión total. Presión total para tergiversar su ADN. Lo que desafortunadamente llevó a tergiversar su sexualidad, a la confusión. Pero con un potencial en su corazón de amar y servir impresionante. Y eso nos pasa a muchos seres humanos. Muchos de mis pacientes llegan con esas situaciones. Aporreados, lastimados por los dispositivos y las transgresiones que las bestias y jerarquías hacen sobre el humano. Pero el humano tiene tanto potencial, tanto amor por activar, que se les sale de las manos a todos ustedes. Ese potencial del que hablas que ustedes ni siquiera se dan cuenta humano. Él ya sabe. Por eso son débiles, por eso son débiles. Yo lo veo muy fuerte. Lo veo con un buen corazón. Ser humano que tenga un bonito corazón. Ser humano que avanza. Ser humano que quiere estripar a los demás. No avanza. No hay trabajo interior en el que quiere estripar a los demás. Pero el que realmente lo entrega todo para que otros avancen y desde el amor sirve. Que es lo que también veo en el deseo de servir. Ya lo está denotado. Los seres humanos que avanzan y cuando tienen la conexión, los vibran en una frecuencia correcta. Y por eso se mantienen en conexión. Llama a tu tropa y todo lo que tienes ahora. Uno, dos y tres. Todo lo que posees en chatarra, tecnología, naves, entes. Todo eso va a ser desintegrado. No te quedará nada. Ni siquiera una partícula. Haz cambio. Uno, dos y tres ahora. Lucy, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Verifica con artillante. ¿Por qué haya hecho el llamado? Que llegue todo. Sí, el llamado sí fue efectivo. Todo lo que corresponde a la jerarquía está ingresando dentro de la burbuja. Sí. Hay toda clase de entes de distintos tamaños, laboratorios, naves, armamento. Muchísimo está llegando aquí dentro. Listo. Ya todo está contenido en la burbuja. Entendido. Vamos a eliminar la jerarquía de todas las líneas de tiempo. Pusina con basaltúl uno, dos y tres ahora. Lista. Y artillante se encarga de todo el cuadrante y demás. Muy bien. Descríbeme. Ok. El proceso se realiza de forma simultánea. Basaltúl empieza a realizar este movimiento conectando todas las líneas de tiempo de esta entidad. Y conforme las va envolviendo, cada una de estas líneas va desapareciendo hasta que llega al punto de origen de esta línea de tiempo. Y termina de esparticularizar toda la jerarquía. Mientras que artillante junto con los demás humanos los inyecta energía lumínica adentra de la burbuja. Y con ese movimiento lumínico van comprimiendo lo que se encuentra fuera de la burbuja. O sea, todo el cuadrante lo siguen envolviendo. Quedan unas pequeñas partículas y terminan de desparticularizar todo. El sector se ve completamente limpio. Ya no queda nada. No queda nada. Bien. Limpiamos casa. Sí, aquí nos encontramos. Los humanos luz proveen su hogar. Emana una energía luz por la parte central. Y se ve como estas partículas lumínicas empiezan a eliminar toda la tecnología proceder a la energía endoplasmática. Los portales son completamente cerrados. Una vez que queda completamente eliminado, forman una nueva esfera lumínica que se va expandiendo. Y conforme lo hace, está elevando el nivel vibratorio por la parte interna. Hacen ese movimiento formando una burbuja protectora en la parte exterior. Ya su hogar está completamente limpio y despejado y en un nivel vibratorio muy adecuado. Excelente. Muy bien. Hacemos conexión con su mano luz, lo verificamos. Sí, está justo frente a nosotros. Vibración y frecuencia corresponden. Pasa todos los protocolos, su mano luz positivo. Procedemos ahora a su nombre. Sí. Su nombre es Exsaldarti. Exsaldarti. Con X. Exsaldarti. Dimensión 26. Bien. Hacemos conexión con el médico en Saturno. Uno, dos y tres. Lo verificamos. El portal se abre. Llega el médico y está en verificación. Vibración y frecuencia corresponden. Transmitimos la información del paciente. Muy bien. Dice que podemos ingresar. Entramos. Sí. Pasó todos los protocolos. Médico Saturno positivo. Él los invita a pasar. Entramos aquí a séptimo. El portal se cierra. Él ingresa con su mano luz. Entra a la burbuja. Esta se cierra por completo de la parte superior. Sale un aro. Se puso aquí en la parte de la corona. Empieza a hacer este movimiento. Empieza a extraer toda la energía endoplasmática que tiene la parte de la psique. Se adentra la energía lumínica. Esto y viendo que limpia el cuerpo calloso hipocampo. Localiza los dispositivos que tienen la glándula pineal, talamo y portalamo pituitaria en toda la red neuronal. Y tiene unos proyectores que se encuentran en cada hemisferio. Todos esos dispositivos los elimina. Y procede a hacer la inoculación energética y repotencialización de toda la red neuronal, de todas las glándulas interdimensionales. Pero inyecta energía luz por la parte interna y por la parte externa de esta glándula. Y han sido completamente repotencializadas. Hay segregación de serotonina por los espacios de las neuronas. En los axones también, células gliales inyectan energía lumínica. Sistema simpático y parasimpático está siendo repotencializado. Veo que la actividad lumínica transita en una velocidad muy, muy óptima. Esta energía luz la redirige hacia donde se encuentra la parte del cerebelo callo encefálico. Retira estos dispositivos, los empieza a limpiar. Va elevando el nivel vibratorio y procede a hacer una inoculación energética y repotencialización en esta zona. Esa energía luz la redirige a que la parte del tálamo ya se encuentra abierto, pero ahora está regulando lo que es la presión interna de las cavidades auditivas en el tubo de eustaquio y por la parte externa. Y hace una repotencialización a nivel visual, tanto por la zona interior del cristalino, por la parte exterior, la zona del iris, la córnea, la parte blanca, el lagrimal. Repotencializa toda la parte del tálamo y sistema límbico. Se ve como la energía fluye de esta forma. Ya está completamente libre de la parte craneal del cerebelo, del tallo encefálico. Quita este aro que tiene y también del dispositivo que tiene en cuerdas vocales y en la zona de la tiroides. Retira los dispositivos que tiene en la zona cardíaca, poco a poco las grapas y por la parte interna en la zona central cardíaca tiene como una especie de cuarzo. Es donde le querían activar mayormente el daño en esta zona. Los dispositivos también de la zona timo quedan completamente retirados y eliminados y proceden a inyectar energía lumínica en el médico saturno a partir del ventrículo izquierdo y está esparciéndose la energía lumínica por toda esta zona y se interconecta con la parte de la glándula timo. Hay una máxima repotencialización. La sangre va por todos los conductos, buenas arterias capilares y vasos sanguíneos hacia todo el aspecto físico y se interconecta con la parte respiratoria. Hacen el intercambio de gases y también inyectan energía lumínica en la parte del oxígeno. Veo que hay una hiperventilación pero de forma controlada en la zona cerebral y en todo el aspecto físico. Empieza a fluir la energía lumínica también en las moléculas de agua y veo que hacen una extracción de dispositivos mínimos que tiene la zona digestiva y en la zona sexual si hay una implantación es agresiva pero sin embargo no se había dado mucho cuenta. Hay de esta zona que hacer una reparación a nivel subatómico. Primero localizar los dispositivos es un esquema. Me muestra durante líneas de tiempo que he sido hombre, mujer, hombre, mujer me pone toda esta línea de tiempo se adentra la energía luz y conforme va quitando estos dispositivos va borrando toda esa especie de programaciones y de traumas. Está eliminando. Muy bien. Y de igual forma de su ADN está quitando toda esta información y los engramas todo este proceso sucede de forma simultánea. Todo lo negativo lo extraen tanto de vidas pasadas como de la parte psique como de la parte física, energética emocional, programativa. Ya quedó todo completamente eliminado. Ahora proceden a hacer una inoculación energética bastante potente en la zona digestiva y en toda la zona sexual reparando toda la parte sobre todo de la zona la zona del pene o sea, tenía como un guante ha sido completamente reparado y vuelve a desplazarse la energía luz por la parte posterior del ano esfínter del ano y cada parte de toda esta zona con los uretras uretras son completamente repotencializados hacen una inoculación energética y repotencialización en el sistema urinario ahora sistema linfático y se desplaza la energía lumínica en todo el aspecto físico y veo que por la parte ósea tiene unos mínimos dispositivos en la columna vertebral bueno, corresponde al exoesqueleto lo retira rápidamente el médico Saturno y procede a hacer inoculación a nivel óseo muscular partiendo desde la zona de la corona en una gran espiral lumínica que va bajando hasta llegar a la planta de los pies por esta zona ingresa la energía lumínica por todo el eje energético y bioeléctrico del aspecto físico y por la parte de la corona ingresa energía lumínica pero elevando el nivel vibratorio de todo el aspecto físico una vez que está completamente limpio procede a hacer una repotencialización de todas sus habilidades de toda su zona cardíaca correspondiente a la parte emocional se mueve la energía lumínica en todo el aspecto físico esta energía de luz empieza a expandirse el humano luz lo pone junto a él hay un reconocimiento de la verdadera vibración del amor siendo consciente que todos los procesos anteriores ya son completamente inexistentes la verdadera correspondencia únicamente es amor incondicional no pide absolutamente nada cambia en lo que hay no hay que firmar nada es lo que le dice el médico Saturno y su humano luz únicamente es amor su humano luz se expande en energía lumínica hay una correspondencia entre la zona cardíaca y el plexo vuelve a tomar su lugar a un lado el humano luz esta energía lumínica se mueve en todas direcciones este diámetro va disminuyendo hasta formar una burbuja que queda pegado a su silueta únicamente el médico Saturno le dice que ha sido muy valiente que siga adelante que tenga una buena hidratación una alimentación equilibrada sobre todo descanso por el retiro de todos estos dispositivos está completamente limpio las ángulas interdimensionales también para que sea de su conocimiento están despejadas repotencializadas agradecemos toda la ayuda y labor del médico en la siguiente se abre el portal y entramos de nuevo muy bien ¿qué haces con los humanos? ¿lo he visto? sí perfecto amigo Vicente abre el micrófono ya ahí sí ¿cómo se siente campeón? adelante hermano tranquilo a seguir adelante a trabajar en el interior yo entiendo yo entiendo me preocupé vamos para adelante a trabajar en el aquí en el ahora en el eterno presente corporal una buena y sana alimentación auto observación para el cambio vamos a estar en contacto todo el tiempo hermano en estos 90 días puedes acceder a revisiones a bajo costo a empoderarse al máximo ya el médico Saturno corrigió ese ADN ahora a desprogramarlo y a programar yo tengo una conferencia que se llama limpieza psíquica utiliza esa información y hay otra que se llama auto hipnosis yo no enseño saliendo del cuerpo enseño como desprogramarnos y como programarnos esas dos informaciones te van a ayudar a restaurar tu propio ADN y te lleva a un estado pleno de conciencia de lo que ellos desprogramaron y lo que tú vas a dirigir a reprogramar para dirigir tu vida hacia el punto del equilibrio así que atrás es el pasado los juicios atrás quedaron ahora comienza un nuevo proceso sal conecta con nuevas personas crea nuevas ideas nuevos proyectos ejerce la voluntad de tu cardias que es servirle a los demás eso que te dé satisfacción y feliz hazlo sirve a los demás en una buena conexión con tu mano luz eso expande más al ser humano servir engrandece así que aprovecha que esa virtud está en ti ¿nos permites publicar esta información? sí listo campeón gracias por habernos permitido ser útil en tu vida listo gracias a Lucy también por acompañarnos con gusto aquí estamos al servicio hermano